Santo Espíritu llena mi vida Nuestro Cristo yo quiero brillar Santo Espíritu llena mi vida Úsame las almas a salvar Alabanzas, alabanzas Alabanzas, doy a Cristo el rey Alabanzas, alabanzas Alabanzas, doy a Cristo el rey Quiero dar tu mensaje a otros Hasta que Cristo vuelva otra vez Quiero dar tu mensaje a otros Úsame las almas a salvar Alabanzas, alabanzas Alabanzas, doy a Cristo el rey Alabanzas, alabanzas Alabanzas, alabanzas Alabanzas, doy a Cristo el rey Alabanzas, alabanzas Alabanzas, alabanzas Alabanzas, alabanzas Aquacay, alabanzas Aeromí H或者 alabanzas Alabanzas Ilimente Namaste Claudia